De 2018 a 2023 el estado de Chiapas ha incrementado sus ingresos de remesas y es que en los últimos cinco años la entidad creció 417% el total de remesas. Tan solo en 2023 Chiapas recibió 4.367 millones de dólares, lo que colocó al estado como el que más creció por este concepto, con una tasa de 37% en comparación con 2022. De acuerdo con especialistas, la crisis migratoria por la que atraviesa el estado se ve reflejada en el aumento en las remesas. La violencia es un factor que impulsa también los flujos migratorios y hay regiones en el estado donde hay desplazamientos internos por motivos políticos o por motivos del crimen organizado. De Chiapas realmente ha sido el estado que ha tenido la mayor tasa de crecimiento de las remesas desde la pandemia del 2020, o sea, hasta la actualidad. Y de hecho, el año pasado, el 2022 Chiapas pasó a ser el quinto lugar en la recepción de remesas y el año pasado, el 2023, el cuarto lugar de todo el país. San Cristóbal, por ejemplo, se ha convertido en el primer municipio de todo el país en recepción de remesas. Es verdad que muchos paisanos están en los Estados Unidos. Datos del Observatorio Migración y Remesas del Banco de México indican que en 2022 en el país hubo mayor proporción de personas pobres o vulnerables en hogares que recibieron remesas. En ese sentido, en Chiapas el porcentaje fue de 22.8%. Muchos de los chiapanecos que se van a los Estados Unidos se van endeudados. Entonces la primera condición que tienen que hacer es pagar la deuda y les cobran altas tasas de interés. Entonces el primer año, año y medio o dos años trabajan para pagar la deuda y después ya comienzan a remesar a las familias. Pero eso puede ser de que el monto de remesas que envían sea más alto porque tienen que pagar las deudas que han contratado. Si las remesas se destinaran a inversión productiva, entonces podrían tener un mayor efecto. Pero desafortunadamente no es así por el monto también que tienen las remesas. A mí me parece que es desafortunada esta euforia. Los que más ganan en este es la industria de la migración. O sea, de verdad los que financian la migración, altas tasas de interés, también los que trafican con la migración. A nivel nacional, los estados en donde más se migran los chiapanecos son Baja California y Quintana Roo. El municipio donde más chiapanecos hay en todo el país es en Tijuana. Más nacidos en Chiapas, de hecho, somos el tercer grupo después de Sinaloa y no me acuerdo ahorita exactamente qué otro estado, pero somos el tercer grupo en Tijuana, ¿no? Y los chiapanecos no eran, no emigraban tanto a la frontera norte, ¿no? Y luego seguirá Cancún, ¿no? En la Ribera Maya, o sea, a nivel de entidades federativas, Quintana Roo tiene el primer lugar y el segundo va a California, ¿no? Y el tercero, Nuevo León, que es un nuevo destino de los chiapanecos. Y, por ejemplo, en Sonora también los que levantan las cosechas agrícolas de la agricultura empresarial de Sonora son los chiapanecos. Con imágenes de Gustavo Caballero para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.